¡Vuelve el programa más exitoso de la radio online! Las tardes de los sábados vuelven a llenarse de grandes notas, música, grandes invitados y de grandes figuras. Y muchas cosas lindas. Estoy viviendo muchas cosas muy gratificantes, Federico. Llamados, flores, regalos, telegramas, todo lo que se puede imaginar. Hola, ¿cómo estás, Fede? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Moria? ¿Cómo arrancaste este sábado? Ay, divino, acá en casa preparándome. Hace un ratito que me desperté porque me acuesto muy tarde. Divino, hoy tengo un evento antes del teatro, así que todo muy bien. Como siempre, feliz acá. Yo veo que vivo, hay partes vivas, algunas veces vivo en Capital, pero casi siempre estoy acá, me despierto en un bosque. En tu casa. En una reserva ecológica, así que en vez de mirar gente, miro árboles. Falta muy poco para el gran regreso de Para Cosas Buenas, con la conducción de Federico Díaz. Para Cosas Buenas, muy pronto por Radio y Red.